Hola, muy buenos días, bienvenidos a la batalla final de los finales de la main, es decir, la segunda que tendrá lugar del 23 de octubre al 3 de noviembre del 42. ¿Los aliados serán capaces de vencer definitivamente a Rommel? Pues ahora lo vamos a ver y como regalo también conoceremos la operación Bertram, que mola bastante. Así que no te separes del móvil, tablet, televisión, pantalla de ganador, lo que sea, porque esto empieza ya. ¡Qué emoción, loco, pizza! En el vídeo anterior ya vimos la ofensiva de Alam Halfa en donde los del eje no habían podido conseguir una mierda. Pues bien, las siguientes seis semanas fueron aprovechadas por uno y otro bando al máximo. Montgomery preparando el ataque y Rommel rezando a la vez que hacía lo imposible por defender sus posiciones. Lo tenía bastante complicado, su fuerza era la mitad que la de su enemigo, o sea que a ver cómo se las apaña. Te voy a contar lo que tienen preparado los británicos y sus amigos. La movida es la siguiente. Los alemanes e italianos han protegido el frente con un pedazo campo de minas antitanque de la leche. Casi 8 kilómetros con medio millón de sorpresas enterradas. Los jardines del diablo, lo llamaban. Vale, pues primero se lanzará la operación Lightfoot. Es decir, que un grupo de soldados durante la noche cruzarán estos lugares por el norte a la vez que van despejando un corredor para que luego pasen los tanques. Al mismo tiempo se hará un ataque de distracción por el sur para que crean que la ofensiva principal es por ahí. Así que cuando Rommel se quiera dar cuenta, ¡zasca! Los de arriba habrán entrado hasta la cocina y todos muertos, ya está, fin, game over. Para apoyar este plan pusieron en juego otra operación auxiliar, la Bertram. Que consistía en camuflar cosas o directamente crear señuelos. Es decir, en el sur, por donde querían hacer el amago del ataque más grande, empezaron a poner muñecos para imitar soldados, camiones y tanques hechos de madera. Alimentos amontonados falsos, gasolina, municiones, tiendas de campaña, todo, todo fake. Para que te des cuenta, se llegaron a poner más de 500 tanques y 150 cañones ficticios por ahí abajo. E incluso, cerca de la frontera, hicieron la trama de las tramas. Es decir, pusieron artillería falsa, pero falsa falsísima. Es decir, que era un canteo aquello que estaba hecho de cartón piedra con una falla. Imagina un póster de un mortero así, tocutre. Yo creo que si lo ves de ahí, da el canteo ahí. Es que mi primo lo ha dibujado en 3D así con un lápiz que lo ha visto en YouTube. ¡Se lo come! ¡Se lo come, fijo! ¿Y eso funcionó? Pues 50-50, ¿ok? Porque como es una trama de las tramas, pues tiene truco, ¿ok? Los alemanes se cantearon desde el primer momento que aquello era un timo. Pero es que esa era la idea. Porque justo la noche anterior del ataque principal, los pósters esos, por llamarlo de alguna manera, fueron sustituidos por artillería real. Así que no veas la sorpresa que se pegaron los alemanes e italianos al oír cómo esa artillería había cobrado vida. ¡Vaya día! Como si fuera Pinocho ahí por la noche, no se lo vaya aquí. ¡Estamos yo en un cuento! En el norte, por el contrario, la táctica era al revés. Tenían que mimetizar todos sus tanques y baterías para que pasaran desapercibidas. Así que se empezaron a poner todos los suministros a la sombra de las trincheras. Los tanques con un par de paneles de madera que les convertían en tan solo unos segundos en camiones, también se utilizaron tiendas, telas... Bueno, aquello parecía un desfile de carrozas. Pero, oye, dio resultado. Los del eje estaban convencidísimos de que el ataque principal vendría por el sur. El mariscal Rommel y sus dos líneas defensivas que habían creado lo iban a tener muy crudo. Su única esperanza era que sus colegas consiguiesen conquistar de una vez por todas Stalingrado para que así pudieran cruzar el Cáucaso hacia Irán abriendo dos frentes a los británicos. Pero ya que estamos, te hago un spoiler. Eso no va a ocurrir. Para más Inri, él estaba enfermo y a finales de septiembre le dieron la baja y se piró a Alemania. No sin antes haber dejado deberes a sus tropas. Venga, cartofes, petadme todo esto de minas. Ok, suerte. Hasta luego. Tampoco creáis que le duraría mucho el descanso. Dos días después de que empezase la ofensiva de la Alamein, Hitler le obligó a volver para que arreglase aquello. Pero bueno, ya vale de tanta chachara y veamos la segunda batalla de la Alamein. Como os había adelantado, el 23 de octubre del 42, por la noche, la artillería aliada empezó a disparar como si no hubiera mañana usando 882 cañones que no pararon de tirar bombas durante cinco horas. Después llegaron los soldados que aprovechando la luna llena comenzaron a realizar un corredor para que sus tanques pudieran avanzar. Pero aquella tarea no fue tan sencilla como esperaban. Date cuenta que tenían que hacer un pasillo de 7 metros de ancho y de 8 kilómetros de largo. Y además, para más inri, la mitad del equipo de detección de minas se les petó. Y tuvieron que ir tanteando el terreno con sus bayonetas. Por si esto fuese poco, cuando consiguieron terminar su curro y poner cintas a cada uno de los dos lados para marcar por donde se podía pasar, que estaba limpio de minas, llegó una tormenta de arena que mandó todo a tomar por saco. Así que los tanques solo pudieron ir pasando solenticos de uno a uno, por si las moscas... Bueno, tú verte tirando. Si explotas, que me adelanten de atrás y le voy siguiendo también, ¿vale? Y claro, en ese momento que estaba en mitad del campo de minas, pasando ahí tolenticos, estaban a merced total, pero total, de los nazis. Por lo que la RAF se tuvo que poner las pilas para no dejar de bombardear las líneas del frente y que no pudieran atacar a sus unidades terrestres, que estaban ahí en todo el movidote. Y en esas que ¡pumba! Una de esas bombas de la RAF impacta en el cuartel general alemán y al comandante que Rommel había dejado al cargo, le da un infarto del susto y la palma. ¡Buuu! ¡Vaya Cristo! Tranquilos, porque Erwin llegaría un par de días después. En el sur las cosas habían ido bastante mejor para los aliados, habían conseguido avanzar posiciones con su movimiento de engaño, pero Montgomery ordenó que aquellas tropas echasen para atrás y fueran al norte para ayudar al ataque principal, el cual andaba bastante paraete. Pasaron las horas y los australianos consiguieron una importante victoria conquistando un puesto de artillería alemán encima de una colina. Así que los ingleses optan por cambiar el lugar del principal ataque y lo mueven a aquella zona. Es entonces cuando Rommel llega desde su retiro de Alemania y, bueno, aquí se encuentra un percat, las unidades hechas todas una mierda. Desmoralizadas, sin suministro, solo con gasofa para tres días... Muchas unidades directamente habían desaparecido, en plan, pero ¿dónde está este regimiento o lo que más se llama esta mierda? El grupo de soldados que tenía aquí. Yo lo había dejado aquí a la derecha. ¿Están muertos, señor? Yo es que os dejo unas cosas y me lo rompé esto. Así que si lo sé, no me voy. Estaba Rommel con unos humos que casi hacen al TF4, no te digo más. Aún así, gracias a su astucia, consiguió aguantar, pero pronto sus tanques se quedaron inmóviles, sin combustible. Así que eran un blanco fácil para la raza. Y en esas que el barco que iba a poder suministrar la gasolina que tanto había pedido el mariscal de Campo Rommel, estaba a puntito de llegar al puerto de Tobruk, ¡pumba! Hundido por la aviación británica. ¡Anda, idos a la mierda! Esas fueron las palabras textuales de Rommel. La ofensiva aliada poco a poco iba consiguiendo sus objetivos, así que ante semejante percal, Rommel ordenó la retirada el 1 de noviembre, justo el día en que le llegan 1.200 toneladas de gasolina. Pero, pff, aquello era demasiado tarde, ¿eh? Solo quedaban 36 tanques en pie. ¿A qué? ¿Ahora qué choco con la gasofa? ¿Eh? ¿Me la tiro encima o...? Pues espera porque casi, ya que para que no cayese en manos enemigas, tuvieron que quemar toda la gasolina. ¡Puta carajo, puta carajo! Hitler, al enterarse de que sus tropas estaban huyendo, mandó un mensaje, desautorizaba a Rommel y les obligaba a mantener las posiciones hasta el último hombre en pie, ahí de... ¡Está flipado el tío este! A Rommel no le quedaron más ex que achantarse y paralizar la retirada. Pero menos de 24 horas después, viendo que o Sepirada ahí o Blas de Lezo, dijo, anda, anda y que le ven. A coger las cochas que nos volvemos para Túnez. Esta insubordinación no tuvo medidas disciplinarias, pero a partir de entonces, Hitler, pff, lo tenía cruzado. El resultado de esta batalla habla por sí solo del éxito británico. Pese a perder casi el doble de hombres, habían conseguido cargarse casi el 80% de los tanques del eje en el norte de África. Y encima tenían a su enemigo en huida total hacia Túnez porque estaban en las últimas. Y sí, he dicho Túnez, se olvidaban ya de Egipto, de Libia y de su madre. En esta travesía hacia casa tuvo lugar la batalla de El Argelia, en donde los aliados quisieron atrapar a todo el ejército del eje antes de que llegase a su destino, pero lo calcularon mal y no llegaron a tiempo, así que se pudieron escapar. Por lo que, chachán, ya están en su ansiado Túnez, en donde, sorpresa, sorpresa, pocos días después de la batalla de Alamey, esta que os acabo de contar, había empezado la operación Antorcha. O lo que es lo mismo, los estadounidenses habían desembarcado ahí a la I, así que ya sabes lo que toca conocer en el próximo vídeo, ¿no? ¿Cómo crees que será la primera vez que se enfrenten estadounidenses contra alemanes e italianos? ¿Quién va a ganar? Bueno, pues eso lo veremos en la batalla del paso de Kasserine que viene en dos capítulos porque antes vamos a ver los planes que tienen los yanquis para ayudar en África, ¿ok? Ah, y si te mola este canal, ya sabes que muchos de estos vídeos que hablamos de guerra, si se muere gente, están desmonetizados, así que nos puedes ayudar en Patreon que tienes muchos regalicos que te mandamos a casa, ¿sabes qué? Yo creo que somos los únicos que hacemos eso. Bueno, seguramente la dama, gente, pero somos los únicos y imagínate lo pronto que somos. Venga, tío, gracias. ¡Hasta luego, locomixas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!